Pico 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 Vamos Para ir Acesores Estánirus Éramos los españoles Que se esφligaron Españoles Y por el peito A la laeters A los viejos Yo no te sacía, te vas a saciar de mí. Más allá de tu alma, no tengas palabras, te vas a saciar de mí, más allá de tu cuerpo. No tengas palabras, te vas a saciar de mí, más allá de tu alma, no tengas palabras, te vas a saciar de mí. Más allá de tu alma, no tengas palabras, te vas a saciar de mí, más allá de tu cuerpo. Más allá de tu alma, no tengas palabras, te vas a saciar de mí, más allá de tu cuerpo. Más allá de tu alma, no tengas palabras, te vas a saciar de mí, más allá de tu cuerpo. Más allá de tu alma, no tengas palabras, te vas a saciar de mí, más allá de tu cuerpo. Más allá de tu alma, no tengas palabras, te vas a saciar de mí. Más allá de tu alma, no tengas palabras, te vas a saciar de mí.